¡Presten mucha atención porque les vamos a mostrar un muerto que respira! Es un error escandaloso cometido en una de las más olvidables películas del casi siempre genial actor Lorenz Olivier. Enseguida veremos al muerto que respira, pero antes, recuerden que Olivier nació en Surrey, Inglaterra, y que era 100% inglés, y desde luego de raza blanca. Por eso resulta asombroso ver a Olivier interpretando a un personaje de color como es Othello, ahí le tienen, en esta versión de la famosa obra de Shakespeare. Como pueden ver, el maquillaje negro de Lorenz Olivier casi parece betún esparcido en su cara. Un maquillaje... Fíjense atentamente en las palmas de sus manos, porque podrán ver que las lleva sin maquillar. Como los negros tienen las palmas más claras que el resto de su piel, a Oliver simplemente no le maquillaron las manos. Y en esta otra escena, cuando el actor se echa a llorar, se le ponen los ojos rojos. Más que rojos, rojísimos. Los tiene tan irritados que estamos seguros de que se le metió maquillaje negro en los ojos con las primeras lágrimas, y que por eso se le irritaron tanto. Agarré por la garganta al perro circunciso y le di muerte así. Como casi siempre ocurre en los dramas de Shakespeare, el protagonista muere al final. Y aquí es cuando llega el momento más olvidable del film, el del muerto que respira. A la izquierda yace sobre la cama el cuerpo pintado de Lorenz Olivier, y se supone que está muerto. Pero el movimiento de la sábana, fíjense, revela claramente que el actor está respirando. La verdad es que Olivier podía haberse aguantado la respiración un poquito para hacer el muerto de forma creíble en esta película olvidable. Yo embarcaré inmediatamente. Y relataré al Estado este doloroso acontecimiento con mi corazón deshecho. Deshecho se quedaron los fans de Marlon Brando cuando fueron al cine para ver a su ídolo en La Casa de Té de la Luna de Agosto, otra película olvidable. Y es que en este film, Brando tuvo la mala idea de encarnar a un personaje japonés. Vemos a Brando aquí. Su interpretación roza lo penoso porque el exceso de maquillaje le dio un aspecto casi inexpresivo. Y también porque Brando decidió hablar en el film de esta ridícula manera. Como se pueden imaginar, los espectadores japoneses se indignaron muchísimo con la interpretación de Marlon Brando. Y lo que es más curioso, en Estados Unidos, la campaña publicitaria de este film se centró en la presencia de Brando como actor principal. Pero muchos fans de Brando enviaron cartas de protesta a la productora de la película después de verla en los cines porque creyeron que Brando no aparecía en el film. Pensaron que la publicidad les había engañado. Y lo que realmente ocurrió es que no reconocieron a Brando con todo el maquillaje que llevaba. El propio Brando acabó admitiendo que habría sido mejor fichar a un actor japonés. Contratar a Brando fue un error de casting muy doloroso. Toro a ser a hombre pensar. Y pensar a ser a hombre sabio. Y sabiduría a ser vida soportable. Así, quiera Aruna de Agosto traer el sueño tranquilo y agradable. Sayonara.